Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Manolo Rosa, soy Promaster Organic Nails y quiero presentarte el día de hoy un diseño en tonos oscuros y fríos trabajando una punta sesgada acompañada también de una técnica de engraving muy sencilla. Así que vamos a realizarlo. Tenemos nuestra forma para escultura, en este caso la apliqué para formar una punta esqueleto. A pesar de que nuestra punta será sesgada, quiero también que sea una punta angosta. Recuerda que la punta sesgada la puedes trabajar desde una uña cuadrada hasta una semiesqueleto o una esqueleto como en este caso. Vamos a realizar una técnica de reversa con el acrílico petal de la colección Bright. En este caso será también una reversa sesgada para que se vea la armonía y la continuidad en la forma y la dirección que le estamos dando a los elementos que componen este diseño. Vamos a colocar una perla. La estoy colocando en un lateral, como puedes darte cuenta, no en la parte central. Vamos a llevar hacia un lateral, en este caso hacia la derecha. Y marcamos formando una curva o una onda hacia el lateral. Recuerda que puedes hacerla también completamente recta o curva por completo. Tú vas decidiendo también el movimiento que le quieres dar a tu diseño para que le des también mucha más versatilidad. Ya que colocamos nuestro acrílico petal, vamos a colocar ahora una mezcla de un color púrpura brillante. Para este color utilicé primero el Organicolor Purple, intensificándolo con el Organicolor Blue y oscureciendo un poco con el Organicolor Black. Para darle este brillo que puedes observar, agregué el Chroma Glitter en tono Purple también para que tenga mucha más iridicencia y brillo. Vamos a colocar esta mezcla. Comenzando por la línea de sonrisa, nuestra sonrisa sesgada. Coloco y voy empujando el color para que la humedad me permita que entre perfectamente en las anclas de tensión que marqué previamente sin tener que batallar tanto, ya que muchas veces lo colocamos muy seco el color y es casi imposible llevarlo hacia estos picos que conforman las anclas de tensión, en este caso que una es mucho más elevada que la otra, por el tipo de reversa que estamos trabajando. Vamos a recoger un poquito el color de los laterales y voy a colocar una perla más de este tono para difuminarla hacia la parte baja. Desvanezco. Fíjate como apenas floto el pincel para no llevarme el color, sino únicamente ir logrando que vayan cayendo los destellos hacia la parte de la punta. Una vez que termine de aplicar este color, vamos a comenzar a aplicar otro color mucho más ligero que es el color Water de la colección Seasons, es un color gris con brillo muy ligero. Lo voy a colocar en punta, desde aquí vamos a comenzar a formar nuestra punta sesgada y de manera inmediata, mientras sigue fresco, comienzo a desvanecer hacia el primer color que aplicamos que fue nuestra mezcla de color púrpura brillante. Vamos presionando. Recuerda que la dirección que debe tener la parte sesgada de nuestra aplicación es recomendable que se haga hacia el dedo meñique de nuestra cliente para que pueda ser funcional y con esta punta más larga pueda recoger y tomar las cosas fácilmente y pueda ser una punta muy fácil de portar. Voy a colocar una perlita más de Water para acabar de desvanecer bien los colores. De nuevo subo un poquito el color y ahí está, logramos nuestro difuminado perfectamente. Lo que son los acrílicos de colección o que tienen elementos como glitter o artículos de decoración es muy fácil lograr los difuminados ya que precisamente esa textura ayuda a que se pierda mucho más rápido la división entre cada color. Ya que terminamos de realizar la base, vamos a comenzar a encapsular con acrílico cristal desde nuestra línea de tensión donde se encuentra nuestra sonrisa sesgada desvaneciendo el acrílico hacia la parte superior, hacia lo que corresponde al área de cutícula y posteriormente colocando las perlas, recuerda siempre en la parte central y después llevándola a los laterales para desvanecer posteriormente hacia la parte del área de cutícula. Esto te va a ayudar a que tu encapsulado quede completamente parejo y puedas evitarte muchísimo tiempo limando. Vamos a continuar entonces encapsulando de esta misma forma una perla tras otra hasta terminar la punta. Una vez que secó nuestro encapsulado vamos a retirar la forma para escultura para poder realizar el limado, que lo realizaremos como siempre con nuestra lima Zebra 100 Profesional recomendada para limar el acrílico, nuestros laterales bajos, los laterales que son en B, recuerda que nuestra punta es esqueleto y finalmente en este caso nuestra punta es sesgada, también conocida como punta lipstick, por lo cual vamos a limar completamente en diagonal para poder acentuar perfectamente este limado. Ya que terminamos toda la cuadratura de la uña, vamos ahora hacia la superficie con un limado envolvente. Vamos a pulir con Spongy 180 después de haber realizado el limado con la lima Zebra 100. Recuerda que esto te va a ayudar a que tu superficie quede sin rayones y esto también ayude por supuesto a la cristalinidad, ya que tu diseño se vea mucho más nítido y más limpio en lo que es la base. Vamos a retirar el polvo con el Synergy Wipe. Con nuestro dedito, fíjate el difuminado como luce perfectamente en la base, color de intenso a más claro. Y vamos a trabajar ahora para nuestro engraving, primero una base en técnica rusa en la punta, para la cual vamos a realizar una mezcla en este vasito, trabajando un marmoleado en seco. Recuerda que para trabajar esta técnica te recomiendo que utilices dos o tres colores máximo que sean de contraste y preferentemente que uno de ellos sea un organicolor metálico para que pueda darle este efecto que verás más adelante como un mármol. Vamos a trabajar con nuestro empujador para cutícula. Primero voy a colocar en el vasito de cristal el organicolor black, voy a colocar solo dos cucharaditas de este organicolor que quede bien asentado y posteriormente vamos a trabajar una cucharadita del organicolor metallic silver. Esta vamos a procurar que cubra por completo el organicolor black. Y lo que haremos será solamente entremezclar un poco con el mismo empujador sin lograr que el color se mezcle por completo, sino dejándolo solamente de esta manera. Puedes ver que en el vasito ya se ve marmoleado para que a la hora de tomar el color ya se vea perfectamente este tipo de efecto. Lo puedes hacer ya sea también negro y dorado, negro y bronce o cualquier otro tipo de tonalidad incluso más clara que tú desees. Ya que tomamos la perla la vamos a colocar, primero vamos a formar un sesgo. Recuerda que quede muy delgadita la base, es una técnica rusa y por lo cual también tiene que ser muy delgada. Para nuestra técnica de engraving nuestra base debe ser lo más delgada posible, casi como si fuera una tarjeta de presentación, para que esto ayude también a que salga mucho más fácil la textura que estamos realizando. Ya que quedó la técnica rusa vamos a hacer una pequeña extensión en la parte superior como si fuera un pequeño espiral, ya que aquí posteriormente colocaremos un cristal Swarovski que envolverá precisamente con este pequeño espiral o este pequeño gajo hacia la parte superior. Fíjate cómo se ven los cambios de color. La perla que acabo de aplicar se ve un poquito más oscura y la primer perla que apliqué tiene un poquito más de cantidad del Metallic Silver, lo cual es precisamente el efecto que queremos lograr. Vamos a esperar a que seque por completo, ya que es necesario para trabajar el engraving, precisamente dejar que seque y después realizar la ranura. Ya que secó por completo nuestra base o nuestra técnica rusa para trabajar el engraving, voy a tomar mi máquina pulidora. Ahora en este caso voy a utilizar una punta Carbide, es una punta que todos tenemos seguramente en el salón, ya que es la más común para limar el acrílico. Vamos a colocar nuestra máquina pulidora en una velocidad media, esto es para que nos ayude a trabajar perfectamente con velocidad y presión nuestra técnica de engraving. En este caso realizaremos unos surcos. Recuerda que es importante tener siempre nuestro dedo, en este caso yo estoy utilizando el dedo meñique para trabajar un equilibrio y de esta manera pueda quedarnos bien marcado el surco que estamos trabajando. Primero puedes realizar solamente el trazo y después, si tú así lo deseas, darle un poquito más de profundidad para que se vea el color de la base, que es un color más claro por supuesto que el de la superficie que acabamos de utilizar. Ahí está, aquí estamos trabajando los surcos y también puedes realizar algunas impresiones, como ya lo hemos visto también de media luna, para dar diferentes acabados y texturas dentro de este pequeño espacio que trabajamos anteriormente. Ahí está, vamos a apagar nuestra máquina. Y te recomiendo que después de haber realizado el engraving puedas con un cepillito retirar el exceso de polvo que se pueda provocar para posteriormente volver a limpiar con una gasita con Synergy Wipe. Esto te ayudará también a retirar cualquier partícula por mínima que sea que haya quedado entre cada uno de estos surcos y pueda lucir perfectamente el color gris, que es el water que colocamos en la base. Vamos ahora a colocar algunos cristales. Antes de dar nuestro terminado, voy a colocar uno en color plata pequeño. Ahí está. Y vamos a colocar también uno en forma de zigzag. Primero el de color plata, aquí en la parte central, como te había mencionado, que se vea cómo envuelve el engraving a nuestro cristal de color plata. Es un cristal de tamaño mediano, Swarovski. Lo colocamos justo ahí en el centro. Y posteriormente colocamos... Un pequeño zigzag con la misma resina para colocar nuestro otro cristal Swarovski en forma de S. Solamente dejamos... Y seca inmediatamente, ya que la cantidad de resina fue muy pequeña. Y también recuerda que como este cristal es un poquito más grande, te recomiendo que lo coloques en lo que es la parte central, no tan a la orilla, como puedes observar. Si te das cuenta, no está en el lateral, sino que sí se centra un poquito más para evitar que se atore o que pueda ser propenso a desprenderse. Vamos a adherir también, después de nuestros cristales, unos balines en color plata con un poco de acrílico cristal, dándole continuidad a nuestro Swarovski que aplicamos en color plata en el área del engraving solamente para trabajar como si fuera una estela de balines que acompañe un poquito al cristal logrando que se vea como va disminuyendo, que hay más balines y que termine solamente en un solo balincito. Que se vea solamente como un toque que lo acompaña sin robar la atención, por supuesto, al engraving y a los cristales que protagonizan nuestro diseño. Ahí está. Y antes de darle el terminado con Finish Gel, vamos a colocar algunas líneas con el Nail Art en color plata. Vamos a comenzar contorneando un poco nuestro cristal Swarovski en forma de S dándole la misma forma. De este lado podemos comenzar a hacer hacia el otro lado como unos triángulos pero que se vea en curva también ya que es una figura o una línea que tiene mucha incidencia en nuestro diseño. Del otro lado también primero contorneamos el Swarovski y de ahí continuamos con las mismas líneas para completar toda esa área. Vamos ahora sí a dar el terminado colocando primero una capita de Protein Bond en área de cutícula. Recuerda que el Nail Art seca bastante rápido siempre y cuando lo trabajemos muy delgado. Si ves que tus líneas son un poquito más gruesas hay que dejar que seque por completo para que el Finish Gel no llegue a traerse el esmalte si es que está muy fresco. Vamos a colocar el Finish Gel solamente en la superficie sin tocar por supuesto nuestros cristales ni la técnica de Engraving la cual te recomiendo que quede completamente mate para que pueda lucir toda la textura que trabajamos con la máquina pulidor. Ahí está. en los balines puedes colocar un poquito de Finish Gel para asegurar un poquito más su durabilidad y que no se atore. Vamos a dejar curada nuestra lámpara por dos minutos. Una vez que transcurrió el tiempo de curado retiramos y es así como queda terminado nuestro diseño con una punta sesgada. Espero que lleves a la práctica esta técnica ya que es una técnica que puedes realizar también en diseños muy cortos y dando un aspecto diferente incluso para retoque. Experimentala. Yo soy Manolo y me dio gusto estar contigo. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!